Que nuestro comandante Arias Cárdenas hará el juramento que creo que todos nosotros con toda nuestra fe y nuestro amor vamos a ofrecer en este escenario genuinamente desde el Zulia en el compromiso de que cumpliremos el legado que el comandante presidente Hugo Chávez ha dejado para este país, para esta sociedad, para los seres humanos que vivimos en esta tierra y que trascendemos esta tierra hacia otros contextos que hoy emulan a Venezuela, emulan el líder que hoy aquí estamos frente a sus restos. Comandante Arias reciba en lo particular el reconocimiento del pueblo del Zulia por haber sido y seguir siendo el compañero fiel de la revolución bolivariana. Gracias María porque en la redacción está bien contenido toda una idea del compromiso y creo que es bueno ratificarlo precisamente en este espacio. En este espacio que, bueno, uno lo visitaba, antes era Museo Histórico Militar este cuartel, uno lo visitaba periódicamente, pero después del 4 de febrero se convirtió en una referencia. El presidente en algún momento en la cárcel, el presidente en algún momento en la cárcel, antes de ir a Yare, en el propio San Carlos, me echó el brazo por encima y me decía ¿Cómo nos hizo falta la comunicación, hermano? Y uno se lo imagina, la primera vez que vine, antes de que trajéramos aquí el cuerpo del presidente, yo daba vueltas por todas partes, yo pensaba que aquí está el espíritu de Chávez y esa inquietud del 4 de febrero y la inmensa responsabilidad. Algunos le decían que bombardeara Miraflores, algunos le decían que descargaran todos los cohetes que tenía. Y él tomó una decisión en soledad, como siempre corresponde a quien tiene las responsabilidades últimas de tomarla. La responsabilidad de llamar al encuentro y a la lucha nueva por otra vía, por otro camino. El presidente Chávez, el comandante Chávez, parece que estuviera siempre con nosotros. Cuando nos da mucha tristeza, aparecen las sentencias, las palabras, con que nos dejó abierto un camino. María la refresca, el programa de la patria y los cinco objetivos históricos que se concretan en cada parte del país. Nosotros tenemos el compromiso, además, del mensaje del 8 de diciembre, de la unidad, del trabajo compartido y de la fidelidad alrededor de quien lleva la carga y quien lleva todo el camino del presidente Chávez como presidente de la República, alrededor del presidente Nicolás Maduro Moro. Creo que ahí hay, en este momento, una unidad plena que es irrompible. Y venimos aquí, donde está tu espíritu, Hugo Rafael Chávez Fría. Venimos en conjunto a decirte desde el Zulia, yo primero digo que ahí estoy por el pueblo del Zulia y por tu generosidad y tu magnanimidad. Lo repito siempre, no había otra forma de que yo regresara a esa responsabilidad. Y que vamos a construir en conjunto el sueño que para el Zulia manifestaste, el que el Zulia sea lo que siempre ha debido ser, con trabajo, con dedicación, con unidad de criterio y con integración de esfuerzo. Vamos a superar, yo no tengo duda, esta prueba muy dura que nos ha puesto quienes piensan detener el camino de la historia con la violencia. Y lo vamos a detener con la unidad y lo vamos a detener con el amor, con la propuesta amorosa. El diálogo es la salida, la única salida distinta a la destrucción. Y en todo el país, y el Zulia incluido, vamos a caminar en esa propuesta del presidente Maduro. Entre todos podemos conseguir respuesta a lo que sean dudas y elementos para la confrontación. Ese diálogo que se está dando en Venezuela y que se va a dar indefectiblemente. Hemos comenzado los primeros pasos en el Zulia. Y estamos aquí los alcaldes bolivarianos, el equipo que construiste y que pensaste en conjunto con la dirección del partido para asumir los destinos. Está gente de todos los municipios del estado Zulia. Estamos quienes ahora elaboramos en la gobernación del estado bolivariana, como lo planteaste. Y en conjunto, el juramento. El juramento que ahora tiene otras connotaciones, pero que yo quiero que hagamos con la mano derecha en el pecho y la mano izquierda arriba, hermanos Zulianos, frente al cuerpo y al espíritu presente aquí del comandante Chávez. El juramento que hicimos muchísimas veces, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, juro por mi honor, que no daré descanso a mi brazo, ni paz a mi alma, hasta que haya roto las cadenas, que por voluntad de los poderosos, oprimen a mi pueblo, tierra y hombres libres, elección popular, horror a la oligarquía. En el Zulia, como en toda Venezuela, Chávez vive, Chávez vive, Chávez vive, y bien bueno que puedas oír a Candela, que nos llevó las canciones a la cárcel de Yare, Jesús Morillo. Que podamos celebrar tu recuerdo, conmemorar tu recuerdo con música, con música del sur. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala, y por tu escándalo de sol, por tu verano de jazmines, mi amor, yo quiero vivir.